Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tuyos, y saco para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Miami me lo regaló, con México, Colombia y Venezuela, y de Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos, y saco para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y las amores me requieren, Dominicano ya repito,